nuevos para propuestas nuevas. ¡Ah, espera! ¿Qué me dices? ¡Hola, hola, amigos! ¿Estoy así toda conflictuada? ¿Es en serio? A ver. Vamos a reaccionar. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Marcela Magaña y estamos aquí en 1111 Capitaliza tu Talento. Para variar hoy también fue un día súper raro y bueno, estamos apenas transmitiendo, pero estamos activos como todos los sábados. El día de hoy estoy aquí en La Borra de Café, estamos aquí por Chapultepec transmitiendo y tomándonos. Un delicioso cafecito. Y los que no saben, les platico. Estoy dentro de un networking que se llama BNI Trasciende y estamos puras mujeres súper fregonas, echando lumbre con nuestras empresas. Estamos muy motivadas, estamos súper contentas y bueno, la verdad es que para mí esta semana fue grandiosísima. Me encantaría que tú me platicaras cómo te ha ido a ti esta semana, como tú sabes. Para mí el sábado es dedicarme el sábado para estar contigo y saber cómo te está yendo, en qué te puedo aportar, en qué te puedo ayudar. Y transmitir y ayudar a las personas a que también encuentren punto número uno, desarrollar su pasión, que es lo más importante, que es ese talento. Todos tenemos un talento en esta vida y lo importante es saberlo desarrollar. Es transmitir las vacaciones que tenemos activas para que si tú nos estás viendo o tú sabes que algún amigo, conocido, familiar necesita chamba, pues a lo mejor aquí la puede encontrar. Y que yo te pueda dar esos tips súper importantes de cómo emplearte. Así es de que aquí estamos en 1111 Capitaliza tu Talento. Mi nombre es Marcela Magaña nuevamente. Ya estamos más conectados que nunca. Así es de que, bueno, pues platíquenme, por favor, escríbeme en el chat. Dime si tienes dudas y el día de hoy vamos a hablar sobre el currículum empresarial. Tengo que tener un currículum empresarial. Si yo me dedico a emprender, si yo no trabajo para una empresa, pero yo ofrezco un servicio, ofrezco un producto, tengo que tener un currículum. Esa resultó ser una de las preguntas más cotizadas en la semana después de que yo les había dicho el sábado anterior que se terminaba el tema de currículums. Pues resulta ser que no. Aparte, también me preguntaron muchísimos chavos de universidad, Marce, yo estoy en universidad, no tengo experiencia, qué le voy a poner a mi currículum o cómo lo voy a complementar, qué le voy a poner. Así es de que el día de hoy vamos a tener información sobre el currículum empresarial y cómo voy a hacer un currículum si no tengo experiencia con esta hermosa vista aquí en Avenida Chapultepec. Agarrando el airecito fresco, Sabadukis a gusto. Así es de que si tienen dudas, por favor, escríbanme. Poco a poco vamos a ir desarrollando el tema. Tenemos vacantes. Tenemos muy pocas vacantes, muchachos. Necesito que, por favor, si tú eres reclutador o si tú sabes de alguien que tiene vacantes activas o que tiene un puesto que ofrecer y necesita que alguien cubra ese puesto, por favor, contáctate conmigo para que yo te pueda apoyar. Entonces, actualmente necesito dos vacantes que te las voy a ir diciendo en el transcurso del programa. Uno es como atención a clientes o asistente de ventas y otro es como consultora de nutrición. Así es de que estate bien al pendiente. Mientras tanto, el día de hoy estoy en compañía de Germán. Hoy Rich se quedó en cabina. Hoy ando con Germán. Así es de que le voy a pedir a Germán que nos apoye, por favor, con el video de Ecotienda. Porque Ecotienda es uno de nuestros principales patrocinadores. Y quiero decirte que si tienes oportunidad de ir a Ecotienda, comer saludable, encontrar comida orgánica deliciosa. Y quieres consumir cosas realmente que te nutran y que te ayuden, tienes que ir a Ecotienda. Así es de que a ver Germán, ¿qué dice Ecotienda? Somos una tienda apasionada por el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente. Ofreciéndoles alternativas para hacer su alimentación y estilo de vida más saludable y armónico. Apoyando en el camino a pequeños productores. Contamos con una gran variedad de abarrotes, como Productos orgánicos, locales y naturales para cuidar su salud y el medio ambiente. Superfoods son alimentos que contienen un gran número de minerales, vitaminas, aminoácidos y nutrientes. Carne orgánica, sin conservadores, sin antibióticos y sin hormonas. Productos gluten free, super ricos. Productos orgánicos y biodegradables para bebés. Las botanas más saludables. Los mejores productos biodegradables para el hogar. Y lo mejor para tu cuidado personal. Contamos con servicio a domicilio. Ecotienda es tu super tienda saludable. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Pues aquí estamos nuevamente ya a dar inicio con el tema. Fíjense que súper interesante cuando me preguntaron, Oye, Marce, pues honestamente yo no estoy buscando chamba, pero yo doy un servicio, yo ofrezco un producto, tengo que tener un currículum, o sea, ¿será necesario que yo deba de tener un currículum? Y dije, no inventes. O sea, como se me pasó del radar platicarte que por supuesto es importante que cuentes toda tu experiencia, que cuentes todo lo que tú has hecho, porque se nos olvida que nosotros es, y a lo mejor no es que se nos olvide, es que no nos lo comunican, no nos lo comparten. Nosotros desde que empezamos nuestra trayectoria universitaria o desde que empezamos a trabajar, en lo que empecemos a trabajar, empezamos a desarrollar habilidades y empezamos a generar contactos, a ofrecer un servicio, a dar algo de nosotros. Eso es lo que nos monetiza, eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que nos hace crecer como individuos. Así es de que sí, definitivamente, tal vez tú no estés buscando emplearte, pero tienes un negocio, pero ofreces un servicio, pero ofreces un producto, y sí, sí es importante tener, yo a ese le llamo portafolio. No sé si es como lo idóneo, pero yo lo llamo portafolio, mi portafolio de servicios, yo ofrezco un portafolio de servicios, cuando le digo a una persona o un contacto que doy ciertos servicios, yo le envío mi portafolio de servicios, pero a grosso modo, pues es mi currículum, ¿no? Y entonces ahí les platico cuál es mi experiencia, cómo empecé, en dónde me fui desarrollando, cuáles son las habilidades que he tenido, las que he ido desarrollando, cuáles son mis competencias. Entonces, sí, claro que sí es súper importante que tú también te dediques unos minutitos de tu tiempo para desarrollar esta pequeña biografía de ti, de tus habilidades, de tus competencias, de tu experiencia, y lo puedas compartir, obviamente, pues con esa persona con la que tienes un contacto o que quieres generar negocio y le platiques cómo es que llegaste a ese emprendurismo, cómo es que llegaste a dar ese servicio, cómo es que te enamoraste de ese producto y por eso lo vendes o por eso estás generando ingresos desde ese producto. Entonces, claro que sí, sí es importantísimo tener un currículum empresarial donde informes detalladamente sobre tus productos o servicios, siendo, como siempre les he platicado, súper objetivos, directos al grano. Bueno, fíjense que en la semana justamente estaba platicando con una persona y me decía, es que en México yo no sé por qué le damos tantas vueltas al asunto cuando tenemos que ir directos al grano. ¿Qué ofrezco? ¿Qué doy? ¿Cuál es el beneficio que yo te voy a dar al ofrecerte mi servicio o al ofrecerte mi producto? Y de repente nos cuesta como mucho trabajo y creo que ese es un área de oportunidad que todos deberíamos de analizar si la tenemos o no. Creo que fuéramos un paso adelante, sí vamos directo a lo que queremos. Entonces, en tu currículum sí tienes que ser muy concreto, muy específico y detallar claramente cuál es tu información clara y específica sobre tu producto o servicio. Es importante que hagas un listado justo de esos productos o de esos servicios que ofrece la empresa, así como de los clientes a los cuales tú ya le diste servicio. Estará genial y estar increíble que dentro de ese portafolio pudieras tener como algunas recomendaciones. No sé si ustedes se han fijado o tienen en el radar que, por ejemplo, en Facebook, en LinkedIn, hay una sección que dice recomendaciones o sí, recomendar tal cual. Entonces, ahí, de hecho, si ustedes se meten a mi página de Marcela Magaña y se van a recomendaciones, creo que se llama, y van a ver las recomendaciones que me han puesto los clientes que yo he tenido y los comentarios que hacen sobre mí. Entonces, toda esa información, por ejemplo, en tu portafolio tienes que poner actualmente tu página de Facebook, tu Instagram, tu página web. Esos son los básicos, obviamente, el teléfono, el contacto directo para que te puedan localizar. Entonces, dentro de tu portafolio, si tú pones esta información para que te busquen y te puedan ubicar rápidamente en redes sociales y dentro de las redes sociales puedan ver las recomendaciones que tiene la gente sobre ti, pues eso va a ayudar muchísimo a impulsar tu negocio, o incluso, pues obviamente, si estás buscando trabajo, pues a que ese reclutador o la empresa se fije más en ti porque aparte hay gente que te recomienda fuera del ámbito laboral, ¿no? Entonces, esto es padrísimo. Sí es importante que lo tengas y más si tú ofreces algo extra. Es súper importante que cuides el tamaño de la información. De verdad, hay veces que dan como demasiada información o se extienden demasiado en algo que no es trascendental. Perdón, ya me trabé. Entonces, es bien importante que seas súper objetivo y que seas súper concreto. Muchas veces la gente a la que tú vas dirigido, que generalmente es los dueños de negocio o es los gerentes o es el de compras, según lo que vayas a ofrecer, tienen un chorro de actividades, juntas, ocupaciones. Entonces, entre más concretos seas, entre mejor les dirijas la información y sea súper fácil de entender, digerible, estaba buscando esa palabra, será mucho más fácil para ellos entender qué es lo que les estás ofreciendo y, como lo repetía, ser súper concretos y entonces ellos entenderán rápidamente si la información que tú les estás brindando es la que ellos necesitan y segura estoy de que te van a contactar de manera inmediata. Así es de que el CB empresarial sí, sí es súper necesario. Si necesitas apoyo o ayuda referente a el CB empresarial, con muchísimo gusto me encantará poderte ayudar. Así es de que si necesitas apoyo, escríbeme en mis redes sociales, Marcela Magaña o por medio de Exquisita Radio y por mí, Marcela, me puedes ayudar con mi CB empresarial y, por supuesto, que será un gusto para mí poderte ayudar. Así es de que si tienen dudas, estaré al pendiente de que me escriban en el chat. Por lo pronto, vamos a ir con la diapositiva. ¿Me ayudas con la número 5, porfa? En la cual, bueno, vamos a hablar de la primer vacante. Anteriormente estaba dando dos secciones, en la cual era como la parte informativa y ya, me aventaba todos los tips, toda la información, todos los comentarios sobre el tema y hacíamos una pequeña pausa y luego me aventaba las vacantes. Pues, ¿qué creen, chicos? Como en Big Brother, las reglas cambian. Vamos a hacer algo diferente. Voy a estar aventando las vacantes a mitad o en medio del tema para que estén súper al pendiente y puedan estar atentos a lo que, pues, obviamente les estoy platicando. Así es de que vamos a empezar con la primer vacante, que si no mal recuerdo es la de consultoría y asesoría nutricional. Justamente es para Ecotienda. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es una nutrióloga egresada con conocimientos en Excel, PowerPoint. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Pues, un espacio donde dar consulta, computadora, ambiente de trabajo agradable, prestaciones de ley. El horario que la requerimos es de 7, no, perdón, de 10 de la mañana a 7.30 de la tarde con una hora para comer. Así es de que esta oportunidad es buenísima y justamente el siguiente tema tiene que ver con lo que me preguntaban anteriormente. Quiero hacer mi SEAVE, pero no tengo experiencia. Esta es una vacante, no para la gente que no tenga experiencia, pero sí, por ejemplo, para estas personas que son recién egresadas y que quieren experimentar y generar más práctica, creo que esta vacante es idónea para ustedes. Así es de que si ustedes nos están escuchando o tienes una amiga que acaba de egresar, que es nutrióloga y que está buscando chamba, que quiere empezar a generar clientes y empezar a generar experiencia, creo que esta es una muy, muy buena oportunidad. Hola Eli, Olvera, ¿cómo estás? Saludos. Estamos aquí desde Facebook, estamos aquí en Chapultepec, en la borra de café. Saludcita, un cafecito a gusto a esta hora. Platicar entre amigas. Si tienen dudas, por favor, coméntenlo, compártanlo. Mi intención de este programa es tener ese contacto con ustedes más cercano porque a veces de repente compartimos cosas como tan íntimas de lo que estamos haciendo en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, pero no nos damos como ese espacio realmente de poder hacer ese contacto, de poder compartir esa experiencia, porque hay algo que decía mi maestro, si no mal recuerdo, creo, que fue Cuau, que decía, es que si tú tienes el conocimiento y no lo compartes, pues es conocimiento como echado a perder. Entonces, si tú tienes ese conocimiento, pues hay que compartirlo, hay que hacer que las demás personas también crezcan, como decir, también dice Pau, hay que trascender y es una manera de trascender, compartir lo que ya sabemos. Así es de que, bueno, después de este corte comercial, vamos a hablar sobre otro punto que estuvo en esta semana, gracias a todas las personas que me escribieron y que me decían, Marce, explícame, yo que no tengo experiencia y que me está costando muchísimo trabajo poderme colocar en una empresa porque no tengo experiencia. De verdad, es de que sí tenemos que ponernos a pensar los que estamos del otro lado, que también nosotros en algún momento fuimos a tocar puertas y pues por supuesto que no teníamos experiencia. Necesitamos que nos den esa primera oportunidad para empezar a generar la experiencia y ahí es súper importante la actitud que le pongas. Así es de que, bueno, vamos a desarrollar este tema. Germán, ¿me ayudas con la diapositiva? Creo que es la... Creo que es la 6. Por favor. ¿Vas? ¿Nuestra? Así es. Es súper importante que cuando tú no tienes experiencia laboral, acabas de salir de la universidad, estás empezando a tocar puertas, primero y antes que nada, quiero que te sientas súper tranquilo de que no eres ni el primero ni el último, ni el segundo ni el tercero. Pero todos hemos pasado por esa maravillosa historia. ¿Por qué? Porque eso es lo que también nos hace ser fuertes y agarrar carácter y decir, no, claro que puedo, claro que la voy a hacer. Justamente hace ocho días, yo les platicaba dentro de la transmisión que era súper importante que cuando ustedes piden sus prácticas, que procuraran encontrar sus prácticas laborales es realmente en una empresa donde realicen actividades acorde a lo que estudiaron. Realmente no se vayan de ve y traeme esto, ve y sacame copias, ve y revisa, ve y abre la puerta. No, realmente busquen hacer prácticas donde ustedes van a poder desempeñar esas actividades que les van a ayudar a crecer y que puedan poner después en su currículum que ustedes ya saben, hacer ciertas acciones que generan oportunidad para seguir creciendo de puesto en puesto. Entonces es, para empezar, esa es una parte súper importante. Si tú estás en este proceso de realizar tus prácticas laborales, pues básico que ya empieces por ahí, porque mucha gente es ahí donde ya se queda laboral, porque como lo ven con buena actitud, con ganas de desempeñarse, que aprende rápido, entonces generalmente ya desde ahí ya les dan como esa oportunidad de ya quedarse en la empresa. Pero si no es tu caso, en el momento en que tú generas tu currículum, ahí es donde tienes que poner que si tú hiciste tus prácticas laborales en cierta institución, en cierta empresa, donde desarrollaste tales y tales y tales actividades que te han sumado a lo que tú estás buscando, en lo que tú quieres desarrollarte, pues es la manera en que tú puedas encontrar esa oportunidad. El diseño del CV sin experiencia es súper, súper importante. Entre más original sea y más creativo, pues mucho mejor. Va a tener una ventaja. Así es de que es bien importante que le metas, pues obviamente creatividad, que sea estético. Ahí es súper importante que sí tenga como toda esta parte cronológica de qué es lo que has ido desempeñando y súper importante, que tenga que ver con el puesto al que quieres aplicar. Recuerden, de nada nos sirve que tú pongas que estuviste trabajando en cierta actividad si no tiene nada que ver con el puesto al que tú estás aplicando. Así es de que eso es bien, bien, bien importante. Y consideralo, de verdad, si no suma la información, mejor ni la pongas, está por demás. La foto en el currículum es súper importante porque también de alguna u otra manera puedes generar empatía con el reclutador quien te está viendo. Así es de que súper, súper importante. El objetivo profesional ahí sí contará mucho. ¿Por qué? Porque entonces tendremos una visión más clara de hacia dónde vas, qué es lo que buscas, qué es lo que pretendes a futuro. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando no tienes una experiencia como tal que te respalde el hecho de que tú pongas qué es lo que buscas, cuál es tu futuro, cuál es tu intención a 5, 10 años, 15 años, eso generará cierto interés por el reclutador y también, obviamente, generará tal vez empatía y genere que te abran puertas por ese lado. Así es de que es súper, súper importante que seas muy claro y muy objetivo en cuál es tu objetivo profesional. Un error que comete muchísimo la gente es busco trabajo de lo que sea. de verdad, no pongan eso, no lo hagan, no es como algo que vaya a generar que te van a contratar. Porque cuando no tienes claridad de qué es lo que quieres, es si no eres claro con lo que quieres ahorita, no serás claro con lo que tampoco la empresa se dirija o vaya hacia esa misión o esa visión. por eso, de hecho, uno de los puntos importantes que nosotros como reclutadores evaluamos es que tus objetivos vayan muy acorde a la misión o visión tal vez de la empresa o que tus valores sean muy similares a los valores que genera la empresa o que lleva la empresa. Entonces, el tema de decir busco trabajo de lo que sea o no me interesa con cómo empezar, ese tipo de acciones no te ayudan a encontrar un trabajo. Así es de que trata de eliminarlas y trata de ser muy concreto y muy directo. Fíjense que hace como dos semanas estaba buscando candidatos para una vacante que tenía abierta y pues resulta César que le habló a la candidata y me encantó y dije yo no inventes qué seguridad es la chava porque yo le decía oye, ¿sabes qué? El trabajo es de lunes a viernes, es de oficina y probablemente los sábados también tengas que asistir y la chava me dice no, 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 la verdad es de que después del COVID y después de que nos pusieron a trabajar de home office, yo estoy buscando un trabajo de home office, si no es de home office no me interesa. Híjole, eso a mí me encantó porque fue muy clara, muy directa y tiene un objetivo así directo de qué es lo que quiere, tiene muchísima claridad y si así es para buscar trabajo, si así es en su vida, pues seguramente al momento de hacer sus actividades va a ser también muy clara, muy directa y va a ser muy transparente al hacer sus actividades. Si me cachan cómo enlazamos una cosa con la otra, todo eso tiene muchísimo que ver cuando nosotros estamos reclutando personal, así es de que ojo con ese tipo de acciones, o sea, la verdad es de que el hecho de que tú tengas claridad de qué quieres te va a sumar muchísimo y te va a dar el trabajo que tanto buscas o incluso si tú vendes un servicio o producto te va a llevar con el cliente ideal, así, sin más ni más. Así es de que pues si tienes un un currículum donde no tienes experiencia, la formación curricular que tengas es lo que te va a dar muchísimo empuje. ¿Qué has estudiado? ¿Qué diplomados? ¿Qué cursos? ¿Con qué gente te has codeado? Eso también es muy importante. Si has ido a cursos con gente que pues tiene renombre o que ya tiene una escuelita ya formada por supuesto que te va a ayudar muchísimo porque entonces saben cuáles son tus tablas, saben cuál es tu formación y todo eso complementa muchísimo. Así es de que todos los cursos que hayas tomado son útiles, todas las prácticas que hayas tomado son útiles y hay que incluirlas en tu currículum si no tienes experiencia. Otro punto súper importante son los proyectos propios, es importante que los pongas porque todo eso de alguna u otra manera te han generado experiencia y te han ayudado a desarrollar habilidades ya sean blandas o habilidades duras. ¿Cuáles son las duras? Pues son todas estas que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con los cursos, talleres, diplomados, con todo lo que lleva a un proceso de estudio. Entonces, todos tus proyectos propios que tengas y que tienen una relación con el trabajo que tú estás buscando o que tienen relación con tu servicio o producto es súper importante que lo pongas y que destaques ahí todos los logros que tú has tenido. Es bien, bien importante que la actitud que tú pongas justamente cuando estás ofreciendo tu servicio o tu producto o que estás buscando un empleo yo creo que es el 60% para que te contraten o para que te compren ese servicio o ese producto. Así es de que la actitud siempre tiene que estar al 100. Y fíjense que justamente en la semana estaba viendo un podcast creo que era de Ana Cortés si no la ubican y tienen oportunidad de buscar Ana Cortés búsquenla es una excelente excelente conferencista y ella hablaba en relación a los vendedores como los vendedores con su actitud es el 90% seguro de que concreten una venta pues así ustedes jóvenes amigos que nos están viendo tu actitud es lo que te va a abrir o te va a cerrar las puertas a donde vayas así es de que es súper importante que tu autoestima la tengas bien bien fortalecida que sepas quién eres que sepas lo que quieres y que vayas directo a tu objetivo así es de que es muy muy importante que tú estés fortaleciendo y engrandeciendo tu actitud este tipo de de información que damos en Facebook en por ejemplo 11 a 11 capitaliza tu talento todos los podcasts que tú puedas escuchar todo lo que tú puedas ver que ya ahorita todo este puedes encontrar muchísima información que aparte es gratuita enriquecete llénate de todo ello y te aseguro que vas a conseguir lo que quieras así es de que no hay razón por qué sentirse decaídos así es de que platíquenme cómo cómo están cómo se sienten qué van a hacer este sábado Germán me ayudas por favor con la diapositiva número 9 vamos a ir con la segunda vacante gracias estoy súper contenta porque si ustedes se dan la oportunidad de ver los programas anteriores empecé con el programa 1 con 11 vacantes actualmente traemos solamente dos vacantes porque todas las demás ya están cubiertas y eso de verdad me da muchísimo muchísimo gusto el puesto se llama vendedora o cajera necesitamos una chava de 20 a 30 años los horarios son para dos turnos de 10 de la mañana a 2.45 y de 2.45 a 7.30 entonces estamos buscando a dos personas una para el turno matutino y otra para el turno vespertino el nivel escolar preparatoria o que estén actualmente estudiando entonces por ejemplo todas las chavas que están estudiando que buscan complementar su rutina diaria porque hay muchas personas que a la vez de que están estudiando también se ponen a trabajar este es un empleo para ustedes ideal porque se presta para que puedan seguir estudiando y que puedan generar ingresos que es lo que se requiere bueno únicamente que tengan esta parte de atención al cliente que sepan usar la computadora y cuáles son los beneficios bueno pues un ambiente de trabajo agradable descuentos en productos de la tienda y prestaciones de ley obviamente con todos es un sueldo competitivo así es de que si quieres mayor información comunícate a whatsapp este manda un mensaje y di oye vi la vacante con Marcela Magaña platícame más quiero saber más de qué se trata así es de que este programa es el programa ideal para dos cosas uno para tener información importante de cómo emplearte de cómo seguir creciendo de cómo seguir generando ingresos y la otra es de cómo ayudar a las personas a que se puedan emplear o cómo ayudar a las empresas a que puedan conseguir a su este a su colaborador que les ayude a sumar y a crecer esa empresa así es de que bueno vamos a hacer una pequeña pausa vamos a poner me ayudas con el video vamos a poner un un este un pequeño corte así es de que échenle ojo y seguimos aquí transmitiendo un pequeño corte un pequeño corte hola chicos pues sigo con ustedes en este sabadito super rico aquí en avenida chapultepec estamos aquí en la borra de café tomándonos un cafecito super a gusto así es de que agradezco muchísimo a todos los que pasaron por la página de marcela magaña a elli andrés muchísimas gracias por estar al pendiente así es de que bueno este espacio es para ustedes también quiero agradecer muchísimo ya estamos por despedirnos quiero agradecer muchísimo a todos mis colegas que en esta semana se estuvieron reportando conmigo estoy súper contenta de poderles avisar que a partir del próximo sábado ya tendremos invitados invitados que van a venir a sumar muchísimo más de lo que yo sé y voy a aprender yo también y eso también me encanta porque al final del día yo nada más les comparto el 20% de lo que sé así es de que lo hago con muchísimo cariño lo hago con muchísimo amor es una de mis grandes pasiones creo que compartir platicar hacer conexiones y entonces a partir del próximo sábado ya tendremos invitados gente que también conoce muchísimo acerca de cómo emplearte acerca de capital humano desarrollo humano coach así es de que bueno vamos a tener invitadasos así es de que no se lo pierdan también les pido por favor que si tú crees que este programa le pueda servir a alguien más por favor etiquétalo compártele la página compártele el programa estamos por medio de Exquisita Radio y estamos también directos desde mi página de Facebook Marcela Magaña así es de que por favor ayúdame ayudar así es de que el hecho de que compartas el hecho de que le digas a esa persona a ese amigo a ese alguien que en este momento está buscando chamba que en este momento no sabe cómo hacerle oye hay una chava que te da tips hay una chava que te puede ayudar escríbele y seguramente algo bueno saldrá de eso así es de que bueno busca asesoría la puedes encontrar aquí así es de que nunca está por demás cuando no sabes hacer algo buscar asesoría pedir ayuda no te quita no te suma al contrario este te hace engrandecerte el decir oye no sé me ayudas ¿por qué? porque vas a aprender y porque vas a relacionarte y a tener más contactos así es de que bueno los espero el próximo sábado seguramente ya no estaré sola seguramente ya estaré acompañada de un gran experto que también nos hablará sobre capital humano empleabilidad o desarrollo humano así es de que bueno pues nos vemos espero que pases un sábado increíble pásala con la familia pásalo con los amigos diviértete que vida sola hay una y haz de tu talento lo mejor capitalízalo y desarrollate y siéntete pleno que para eso veniste a este mundo mi nombre es Marcela Magaña muchísimas gracias por acompañarnos si el día de hoy no pudiste vernos porque estabas trabajando el video se queda en mi página se queda en Exquisita se sube a YouTube y pues ahí los espero en las redes sociales ¿sale? que tengas un buen día mi nombre es Marcela Magaña bye exquisita radio oídos nuevos chau oídos nuevos Gracias.